La fotografía es la proyección de nosotros mismos habitando un planeta. Llevo prácticamente más de 30 años haciendo fotografía en distintos lugares, distintos escenarios, distinta naturaleza. Y hoy, aquí en el Relvo, en la fiesta de la esquila con los arrieros en San José de Maipo, esta fuerza exquisita del folclore humano sorprende. Cada fotografía demuestra un gran nivel de detalle y una claridad sorprendente. Su sensor full frame de 35 milímetros y 30,3 megapíxeles permite que el desempeño en cada fotografía sea totalmente notable. Realmente estoy agradecido que Canon me haya puesto en las manos la EOS R. Imagen, calidad, rapidez, era de Revolution.